Si te prevés un guión sobre lo que puede ocurrir, planteas un partido donde quieras llevar el control del juego a tus situaciones que crees que te puedan favorecer y tener acierto, entonces encontrarse un gol tan pronto pues da una confianza importante para que trabajes en esa continuidad 90 minutos. El empate de ellos ha estado seguido. Ese era el partido. Este es el partido. La capacidad de respuesta del Villarreal. Igual que estamos contentos, pero con moderación. Es una directora de 180 minutos y si es de más, tenemos que estar preparados y creo que lo estamos. Respetamos al máximo el Villarreal porque tiene capacidad de respuesta. Como lo ha tenido para el 1-1, como lo ha tenido para el 2-3. Y esos 90 minutos es mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!